Estos son los 5 Beylaids más peligrosos de la historia. Todos conocemos Beylaid, un juego basado en los trombos básicos que aparenta ser muy family friendly. Pero no, eso se acabó, porque el día de hoy te voy a mostrar casos de personas que decidieron llevar sus Beylaids al extremo. Y hacerlos poderosos como en el anime, potencialmente peligrosos. Esto ni siquiera lo intenten en casa, que ni siquiera se les pase por la cabeza. Yo no lo voy a hacer. Simplemente reaccionaremos a quienes llevaron unos trombos de plástico a un nivel más riesgoso. Aclaro de nuevo que no hagan esto, es muy peligroso. Si ya de por sí Joker puede fracturar huesos con solo tocarlos, Entonces créeme que esto no lo vas a querer intentar. Además, creo que un Beylaid normal es suficiente. Pero yo sé que a ustedes les gusta lo que causa curiosidad. Así que si das like a este video y comentas un corazón naranja, yo sabré que debo hacer más videos de beige de fuego, beige de hielo, todo dependerá de ti. Ah, y suscríbete, al final del video sabrás por qué debes suscribirte al canal. Como te es costumbre en tu mejor canal de Beylaid del mundo, ve a la cocina por algo de comer, unas galletas, unas papas, unas palomas, y que se tandoje. Cierra el foco y apaga la puerta, porque vamos a comenzar de una buena vez. Número 5 El Beylaid más veloz del mundo Todos alguna vez en este mundo de las batallas Bey hemos practicado en mejorar nuestro lanzamiento, ya que hay maniobras técnicas y también necesitas de mucha fuerza. También al ser un juego Bey2Win, comprar un buen lanzador te servirá muchísimo. Y creo que los lanzamientos estándar de la gente suelen ser de 700 a 800 RPM, si no me equivoco. Pero pasar de 800 RPM a 32.000 RPM, ¿Qué es esto? Para esto se necesita hacer un lanzador aparte, ya que uno así no podría salir al mercado. Este lanzador casero lanza con tanta potencia que mira cómo se mueve este Bey. Y me dirás, ah, pero el mío con una punta de Rubber se mueve más rápido que eso. Lo interesante aquí es que este no es un Bey de ataque, es uno de ultra resistencia, con Bearing Drive. Esas cosas deberían quedarse únicamente en el centro. Y como este lanzador se mueve como loco. Los Geeks tienen que usar guantes especiales para poder frenar el giro, porque si lo tocas con tu mano sin protegerte, pues despídete de ella. Gira una potencia exagerada incluso para la estructura del Beyla y dejándole secuela. Y si ya de por sí tocarlo te causaría muchísimo dolor. Imagínate si el Bey que es usado con este lanzador es Judgement Joker o Rage Longinus. Así podrías perder tus manos, o de plano romper paredes. A simple vista pareciera algo que todos quisiéramos tener, pero es más peligroso de lo que aparenta. Un movimiento en falso y adiós a lo que sea que toque. Además de que en batalla quizás no sea tan funcional. Ya que no solo romperías de un solo golpe al contrincante, sino que también te quedas susceptible a estallarte a ti mismo. Un lanzador complejísimo que no te vas a querer topar por el bien de tu integridad física. Y después de esto, Galaxy, ¿cuál es el siguiente? Pues, número 2, una fogata sabor metal. Hay varios trucos que se podrían hacer con la generación de Bey de Meryl Pye. La razón por la cual se volvieron famosos en distintos videos de comedia random. Uno de ellos era ponerle fósforos debajo de los clear wheels, para que al momento de girar puedas prenderle fuego. A alguien, algún loco de internet, se lo curió que esto era una excelente idea. Yo no recomiendo que lo intenten, pero el resultado es francamente satisfactorio de ver. Hasta sale fuego azul. Miren cómo le hacen estos niños. Recuerdo que este fue uno de los primeros videos de Beyblade que vi cuando me empecé en esto. Lo peor es que casi lo intento, pero pues no tenía Beyblade. Así que supongo que me salvé de incendiar mi propia casa. En teoría, después de esto, el trompo no se daña. Lo mejor de este video, sin duda, es el chavo. Miren por un lado, y después lo apretan así de sencillo. Oye, chavo, quítate. Es todo un capo. Después de esto, se ponía cada vez más y más intenso. Voy a parar antes de que me desmoneticen el video. Pero ustedes me entienden, ¿no? Estuvo peligroso. No lo intenten en casa, por favor. Número 3 es el Beyblade de Naruto. Otro que aplica a la generación de metal. Poniéndole cuchillas. ¿Qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Dale un tanque militar? Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero tiene mi respeto por atreverse a hacerlo. Porque esto no solo corta con facilidad. Sino que también puede soltarse las cuchillas sin caerle a alguien. Y esto pasa frecuentemente en este tipo de Beyblade. Son ridículamente peligrosos. Nada de lo que vean en este video lo intenten en casa. Tampoco en ningún lado. ¿Quieres seguir vivo, verdad? Pues evitemos este tipo de cosas. Y sobre todo, suscríbete al canal. Rayos, ¿cómo es posible que no estés suscrito a estas alturas del video? Por Dios. Pero sigamos con el top. Mira cómo dejó este plato. Cómo reventó un huevo. Y un sinfín de cosas. Es satisfactorio de ver porque... Una explosión de gaseosa. Es que este Beyblade lo puede todo. Si llegas a desarrollar una resonancia con uno de estos Beyblade con cuchillas. Yo no iría a hacerme campeón mundial. Lo usaría para ser una empresa de pelar manzanas. O dar el césped. No, en serio, no lo intentes. Tampoco creo que pueda. Número 2, el verdadero Excalibur. En el canal de los Geeks hay un video bastante popular que es el de Excalibur Perfecto. Con la espada más pronunciada y con ataque increíblemente bestial e incontrolable. Y después de un gardo trabajo y duras modificaciones se logró conseguir al J.J. Excalibur. Sé que duele verlo así, pero es por una buena causa. A base de piezas recuperadas se logró armar esto. Es literalmente una espada. La verdad es que se ve poco funcional. Y es que con un golpe se desestabiliza y se frena solo. Pero imagina que logra aguantar sin estallar el primer golpe. Es que ya la hizo. Muy seguramente te puede quitar un dedo. Tiene obviamente mucho desbalance. Pero es muy curioso de ver. Sin duda alguna de los mejores videos que he podido ver. Por eso los Bailies Geeks están donde están. Son increíbles. Pero aún así no lo intenten en casa, chicos. Igual se le va a romper a la primera. Está armado con Super Glue y con la loca. Ya aclaré que no debes meter tu dedo ahí para nada, ¿verdad? Y finalmente he puesto uno. No hay puesto uno. Bailies debe ser un juego sano y para toda la familia. No debería existir peligro en este tipo de base. ¿A quién engañamos? ¡Número uno de la co... Puesto uno, el blader pirotécnico. Estos debían ser los nuevos Bailies vs Sparky. Esto era lo que estábamos esperando. ¿Se acuerdan de estos palillos que sacan chispas y que lo venden en época davideña? Pues imagínate ponerlos en fil a un Bailies como el puesto cuatro. Que ya de por sí era peligroso con solamente fósforos. Estos son muchísimo más grandes, más riesgosos y sacan más chispas. No puede ser, en serio, es que esto me causa ansiedad. Pero si haciendo más era peligroso, pues agarramos un soplete y le prendemos más fuego. Por supuesto, claro que sí. Seguridad ante todo. Oh Dios, sálvame y llévame a tu reino. Mira eso, es magnífico. Y merecedor del trono de Bailies más peligroso en la historia de la humanidad. Y lo vuelvo a repetir, nunca intenten esto en casa. Ya que todo lo que aparecieron en el top lo hicieron con un equipo de YouTube profesional y mucho resguardo. No lo intentes si quieres seguir en el mundo vivo y viendo estos videos. Que por cierto, suscríbete. No sé qué minuto vamos ya del video y no estás suscrito. Suscríbete o acaso no eres un blader de cultura. Así repasamos los trompos más peligrosos de la galaxia. Si te ha gustado, regálame un buen like y hacer una parte 2, 3 o 4. Y seguir hablando más cosas del mundo del baby. Que es nuestra pasión. Compártelo con tus amigos que también les gustan los trompos mágicos. Suscríbete, ya te lo dije mil veces. Ahí en la tarjeta te dejo un video bastante bueno para que lo veas. Yo soy Galaxy y te recuerdo que los mejores comentarios aparecen al final de cada video. Me despido, siguen en grande y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!